¿Qué es la ley de la agricultura familiar? Y cada día vamos a salir luchando. Las organizaciones estamos para poner un freno. El freno se lo vamos a poner a Macri y le vamos a decir que un Estado que ajusta es un Estado que no nos representa. Y eso lo vamos a ir a representar en Buenos Aires, todas las organizaciones. Porque hoy es tiempo de unirnos. Vamos al Congreso de la Nación desde los sectores más humildes y de la Argentina profunda para presentar este proyecto de ley, este paquete de proyectos de ley que están todos los que nuestros compañeros han mencionado. Y nosotros en particular queremos hacer hincapié en dos. Digamos que por un lado es la emergencia alimentaria y por el otro lado la emergencia en adicciones. ¿Por qué lo decimos en particular? Porque la mayoría de nuestros movimientos están compuestos por mujeres. Esas mujeres, madres de esos pibes son los que todos los días tienen que parar la olla, digamos, apaleando la emergencia alimentaria. Y también son esas madres, esas mujeres, esas compañeras en nuestros barrios las que día a día le pelean a los narcos, le pelean a los transes, le pelean a toda la porquería que rodea a nuestros pibes. De que no caigan en la droga, que es la salida que este gobierno, tanto nacional como los provinciales, le están dando a nuestros jóvenes. Porque no les permiten el acceso a la educación, a la recreación, a la cultura, al deporte, a la vivienda digna, a la salud de calidad. Y es mucho más fácil, digamos, acceder a cualquier tipo de droga que poder acceder a los servicios básicos y a estas cuestiones que venimos mencionando. Digo esto en el marco del 3 de junio, del Ni Una Menos, porque también somos las mujeres golpeadas por las políticas económicas y sociales de este gobierno. En ese marco, reivindicar la lucha y la unidad de todos los sectores, digamos, que venimos confluyendo en esta gran marcha federal que va a unir a la Argentina, desde la Quiaca, Tierra del Fuego, desde Mendoza, Buenos Aires, y que va a poner en el centro de la escena, como venimos haciéndolo hace varios años atrás, a las organizaciones sociales, para decirles que no somos vagos, que queremos trabajar, que cortamos la ruta para defender nuestros puestos de trabajo, que cortamos la ruta para no seguir siendo precarizados ni desocupados, y que entendemos que este triunfo va a ser posible si seguimos profundizando la unidad y la lucha. Gracias. 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 Gracias.